Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Valadez, soy ingeniero de Producto y Aplicaciones en Grupo SDI. El día de hoy les traemos el unboxing de este producto. Es un kit de desarrollador IoT WISE serie 4000, en específico 4012E de la marca ADVANTIC. Aquí tenemos el empaque con un diseño muy característico de ADVANTIC. Como pueden ver, cuenta con todos los componentes en orden. Ahora analicemos parte por parte lo que contiene el paquete de nuestro dispositivo WISE. Aquí tenemos un desarmador, que sirve para atornillar estos bloques de terminales. Un cable USB para alimentar este dispositivo. También incluye la documentación oficial de ADVANTIC. Tenemos también esta tablilla, que contiene dos potenciómetros, dos switches y unos relevadores, los cuales van a ir conectados con nuestro dispositivo WISE. Este es nuestro módulo de adquisición. La idea es que esto vaya aquí y utilicemos el desarmador para atornillarlo. Aquí vienen ya todas las señales asignadas. Esta es una licencia USB del software Web Access Scala de ADVANTIC, para poder hacer pruebas con ella. Y aquí lo tienen. Puedes adquirir este producto y muchos más en nuestra tienda en línea, sdstore.com.mx Si te gustó este video dale like y suscríbete para más contenido como este. Mi nombre es Jesús Valadez, nos vemos la próxima.